5 centavos jefferson con valor de más de mil dólares hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins en este vídeo vamos a observar cuatro hermosas monedas de 5 centavos conmemorativas de el año 2005 aunque la información que vamos a observar es con la letra p pues las monedas que estamos observando tienen la letra d pero se trata de este diseño un diseño muy hermoso podemos observar pues una laguna unos árboles muy bonitos y pues estas monedas de 5 centavos son conmemorativas del año 2005 las cuales en grados altos tienen valores muy buenos de más de mil dólares así que suscríbete a mi canal comenta si te gusta este diseño o si ya coleccionaste de este tipo de monedas también si piensas certificar algunas déjalo en los comentarios así que pues vamos a observar entonces la información de cuánto es lo que valen estas piezas y también de la subasta que se vendió por más de mil dólares así que amigos voy a enfocar entonces esa información para que observen cuánto es lo que llegan a costar estas hermosas monedas bueno amigos déjenme enfocar entonces la información del valor muy bien amigos aquí tenemos las imágenes de las monedas de 5 centavos miren el diseño hermoso de el año 2005 estas son imágenes de unas que ya han sido certificadas y pues ahí está el diseño en diferentes grados ya se han certificado estas piezas se acuñaron más de 394 millones así que es probable que encuentre rollo sin circular para después enviarlos a certificar la subasta que se vendió en el 2016 fue por mil 293 dólares en ms 68 pero si observamos en la guía de precios miren amigos en el grado 68 solamente hay una moneda con valor de mil 600 dólares y en el grado 67 plus tiene un valor de mil 50 así que son valores que pasan los mil dólares en esos grados en el grado 67 vale mil dólares y en el 66 plus 175 observen la diferencia con un grado de lo que es 175 dólares a mil dólares así que pues mucha suerte a las personas que ya comienzan a certificar estas hermosas monedas como siempre trayéndoles información muy buena comenta si te gustó esta información si tienes de estas monedas que observamos o si piensas conseguir algunas piezas así que amigos suerte a todos en la búsqueda de monedas suscríbete al canal regálame un comentario y un like y nos vemos hasta la próxima gracias amigo